Música En este momento se están llevando a cabo las asambleas, reuniones de vecinos que se hacen en cada uno de los barrios, cada vecino lleva su propuesta, en esas asambleas lo que se trata es de sintetizar la cantidad de proyectos, se hace la viabilidad del proyecto, es decir, funcionarios del municipio indican si está presupuestaria y técnicamente aceptada la propuesta y una vez que tenemos esa propuesta, nosotros la sometemos a consideración de la población el día 7 y 8 de diciembre en un voto que es obviamente voluntario, pero que nos indica cuál es la prioridad este año 2014 para realizar las obras. Después que tenemos la votación, declaramos los ganadores de todos los proyectos, que son alrededor de 30 y nos tomamos el mes de enero para hacer todo lo que tiene que ver con los trámites administrativos, las licitaciones y entre febrero y marzo se empieza a ejecutar y tenemos alrededor de entre 8 y 10 meses para ejecutar la obra del presupuesto participativo 2014 que nos han adjudicado alrededor de 125 millones de pesos que se van a ejecutar bajo esa modalidad. Música La gente puede votar a partir de los 16 años, de acuerdo a la reforma que hubo en la ley nacional que los chicos de 16 años que se inscriben pueden votar, nosotros también propusimos que puedan votar a partir de los 16 años. La particularidad que tiene este presupuesto participativo tiene que ver con una orientación que ha dado el Consejo Deliberante, esa orientación tiene que ver con que sean servicios públicos, básicamente obras hidráulicas, en función a la catástrofe que tuvimos el 2 de abril, a cloacas, agua, de tal manera que la ciudad de La Plata en estos dos años que nos quedan, 2014 y 2015, pueda tener la mayor cantidad de servicios de cloaca y agua potable en toda la ciudad y obra hidráulica. Me parece espectacular. Estoy muy contenta, yo con esto la verdad estoy muy contenta. No sé cómo es, porque para mí es una alegría que no tengo ni idea. Coordinamos entre todos los vecinos y podemos elegir qué es lo que queremos para el bien de nuestro barrio. Todo lo que se haga en bien del municipio y del barrio sobre todo, suma y mucho y es súper necesario. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!